El secretario de las TIC del Valle, Gabriel Enrique Ferrer, detalló la iniciativa de que tarta el proyecto propuesto ante el Ministerio de las TIC que busca proporcionar acceso a Wi-Fi gratuito en las paradisíacas playas de Juan Chaco, Ladrilleros, La Bocana y La Barra. Un mensaje muy importante a la comunidad del Pacífico. La Secretaría de las TIC ha radicado una iniciativa ante el Ministerio de las TIC. Queremos las juntas de conectividad para el Pacífico, pero de una manera diferente. Buscamos que la autogestión de estas juntas de conectividad se logre por medio del turismo. Esperamos que el turista que llegue a nuestras playas del Pacífico pueda comprar un ticket de acceso prioritario. Y con ese dinero financiaremos el ancho de banda que le va a entregar internet gratuito a todas nuestras comunidades del Pacífico. Estamos pensando en nuestras playas de Ladrilleros, Juan Chaco, La Bocana, La Barra y demás playas del Pacífico dotarlas con una red Wi-Fi gratuita sustentada y pagada por el turismo. De igual manera, es importante que tengan presente que nuestro programa de apropiación con el cual esperamos llevar todo el tema de habilidades blandas y demás habilidades para afrontar la transformación digital del territorio, estaremos en el Pacífico llevando nuestro programa y formando a toda nuestra comunidad del Pacífico. ...que depende de dos articulaciones. La primera articulación es con el Ministerio de las TIC. A ellos les hemos pedido la dotación del sistema Wi-Fi para las zonas del Pacífico. Con esa articulación lograremos tener todo el equipamiento para la dotación del sistema. La segunda articulación es con ustedes, bonaverenses y articuladores de todo el turismo del Pacífico. Con ustedes queremos dotarlos de un software que pondrá la gobernación del Valle del Cauca, que les permitirá a ustedes generar los tickets de acceso para el cual le van a cobrar al turista que requiera una conexión de altas descargas. Con ese dinero, ustedes, comunidad del Pacífico, pagarán su ancho de banda que les permitirá generar una red Wi-Fi gratuita a todos los bonaverenses del Pacífico que vivan en estas islas y que finalmente requieran una conexión gratuita. Esperamos que esta iniciativa cambie transversalmente este programa de juntas de acceso comunitario. Con esto y con la apropiación que les llevaremos al Pacífico, contribuiremos a la transformación digital de nuestro territorio. El proyecto también incluye la dotación de equipos y software que permitirán a los habitantes de Buenaventura gestionar la venta de los tickets. De este modo, se busca mejorar la experiencia de los visitantes y fomentar la autogestión en las comunidades locales.